Hemos podido analizar con detalle la nueva bicicleta de Gravel Asalco hecha en madera. Construida con haya y fibras de lino, esta marca del País Vasco viene para abrirse hueco en este disputado sector. Cuadros realizados artesanalmente en Euskadi y con un proceso de fabricación de 600 horas en total. Con pesos inferiores a 9 kilos y componentes de alta gama será una candidata para muchos ciclistas. Como ya podéis suponer, es una marca con un altísimo compromiso medioambiental. Utilizan fibras vegetales en los cuadros, en el embalaje de las bicis y hasta en los bidones. En breve podréis ver en nuestro canal la prueba de campo de este modelo. No olvides suscribirte para estar al día de las novedades.